¡Hola! Espero que estén muy bien y como saben mi editor no sirve, entonces hoy decidí hacerles un mini videito de mi outfit de hoy que creo que una vez ya lo usé en Instagram y tomé fotos, pero bueno, aquí se los vuelvo a enseñar que es uno de mis vestidos favoritos es de larguito ahora sí lo pueden ver y bueno, los voy a tomar un poquito más para que lo vean aquí está, ya está aquí y bueno, traigo un short por supuesto abajo y fotos que me gustan, que tienen animal print de este lado, de esta la otra son de plataforma y la verdad que son muy muy cómodas y a mí me gustan muchísimo déjenlos mover para adelante ok, y luego, bueno, este vestido pues ya tiene como que culito aquí ya no le pongo collar los botoncitos me gustan aquí tiene como para la cintura que le pongas un cintillo, pero pues a mí me gusta así y las bolsitas sí sirven, no son de esas falsas sí pueden poner cosas aquí me encanta este vestido y los aretes son como unas bolitas tipo lámpara china con un moñito muy coqueto aquí como pueden ver negro y mi maquillaje pues no lo hice como muy complicado, muy sencillo el maquillaje no va a ir muy mal un poquito de sombra tipo marrón brillante con abajo también tiene como rosita brillante, muy bonito y aquí el peinado solamente hice esto con el caquillo y luego sujeté con unos pasadores por atrás igual del otro lado y así es como quedó y al final hice un chonguito que a mí me gustó mucho y bueno, es todo espero que mi editor funcione rápido y si no pues les estaré subiendo este tipo de videitos pequeñines para que los puedan ver, ¿vale? ya me voy los quiero siguen abrazos y les mando muchísima energía buena para su día de hoy bye, 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 bye bye, los amo, bye, bye bye